Mi nombre es Adrián Hernández Santiago, soy pasante de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad del Mar, Campus Colo Escondido, del Estado de Oaxaca. Ahora me permito abrir mi presentación. Bueno, les voy a presentar el tema que tiene por título Incrementa el diámetro de calofilio en Brasiliense Cambres en la Asociación Gafetal Rasticano en la Costa de Oaxaca. Como introducción, se tiene que en México la banda endrométrica se ha utilizado para medir incrementos en diámetro en las especies maderables como son Tabebuya, Donel Smith y Cordia, el Afenoides. Una de las aplicaciones para el uso de las bandas endrométricas es en inventarios forestales, donde una proporción de árboles con diferentes diámetros se evalúa a través de un tiempo determinado. La finalidad de esta investigación es proporcionar información que ayude a los productores cafetaleros a poder diversificar las especies forestales con potencial comercial. En este caso, se va a estudiar la especie de calofilio en Brasiliense Cambres, que es una especie factible para ser establecida en plantaciones forestales asociadas con café. Los objetivos de esta investigación son los siguientes. Como objetivo general, tenemos que determinar el incremento en diámetro de calofilio en Brasiliense Cambres y la relación que existe con factores genológicos, forma e iluminación de copa en asociación con un sistema agroforestal de café rusticano en Jocotepec, Oaxaca. Como objetivos específicos, tenemos que determinar el incremento en diámetro de calofilio en Brasiliense en un sistema agroforestal de café rusticano activo y abandonado. Y el siguiente objetivo es establecer la relación que tiene el incremento en diámetro de calofilio en Brasiliense Cambres con los factores genológicos, la forma e iluminación de copa. Materiales y métodos. El área de estudio se ubica en la comunidad de Santiago de Jocotepec, municipio de Villa de Jocotepec, Guila, Oaxaca, con coordenadas longitud 97 grados, 8 minutos, 27.7 segundos. Bueno, primeramente la definición de lo que es un sistema agroforestal con café abandonado, que está abreviado como SAFC-AB. Este tipo de cafetal es algo que ya no se le aplican deshierves. En este tipo de sistema, aproximadamente hace 10 años, ocurrió un incendio en una tercera parte de las plantas y por lo tanto se dejó en montar, en hierbar y ese terreno en la actualidad los árboles presentan competencia con arbustos y con lianas. Ahora, por otro lado, el sistema agroforestal con café activo. Este es un sistema agroforestal donde está asociado la especie de cafetal cofía arábiga, variación caturra, activo de aproximadamente 30 años de establecida la plantación. A este se le aplican 12 hierbes anuales, uno se lleva a cabo en el mes de julio, cuando las hierbas presentan una competencia severa para la planta de café y la otra se lleva a cabo en octubre, cuando empieza el periodo de desviaje. Bueno, la metodología que se siguió es que se seleccionaron en aproximadamente 20 hectáreas donde existe el cafetal rosticano, se seleccionaron 40 individuos de la especie de calofilum brasileño-cambes. Estos individuos se clasificaron en diferentes categorías diamétricas de acuerdo con Corela 2001. Las categorías comprenden de 2.5 centímetros a 7.5 centímetros, es la categoría 5. De 7.5 centímetros a 12.5, la categoría 10. Y así sucesivamente hasta llegar a la categoría 30. En estos individuos se instalaron bandas endrométricas y a cada individuo, siguiendo la metodología descrita por Catalino, 1986, a una altura de 1.30 metros sobre el nivel del suelo, que es el diámetro a la altura del fecho, para tomar lecturas mensuales de su crecimiento. Con la finalidad de modelar el crecimiento acumulado en el periodo de dos años, se realizó el análisis de regresión no lineal con el paquete estadístico R-Developed Core Temp 2020 para los modelos cuadrático, exponencial, logístico, logarítmico, potencial, lineal, evaluados por sus valores estadísticos, como el cuadrado medio del error, R cuadrado, y el nivel de circunstancia. Bueno, para cada uno de los individuos con bandas endrométricas se tomaron los siguientes datos, lo que es fenología y lo que es calidad de copa. Para fenología, se evaluó lo que es la calidad de hoja, la floración, fructificación y emergencia de hojas. En una escala del 1 al 4, donde 0 es la ausencia del evento, 1 comprende del 1 al 25% del porcentaje de presencia de esta condición, el 2 comprende del 26 al 50% y así sucesivamente se llegará al 4, que comprende del 76 al 100%. Todos expresados del 0 al 4, según el porcentaje. La calidad de copa, se evaluó la iluminación de copa, donde se tomaron tres condiciones, lo que es la condición A, que es la recepción de luz vertical o lateral poca o enteramente sombreada, B, lo que es la recepción vertical o lateral parcial, sombreada parcialmente por otras copas, y la C, es la recepción vertical o lateral total, la parte superior de la copa totalmente expuesta a la luz y libre de competencia lateral. La forma de copa, igual se tomaron tres condicionantes, que son la copa simétrica, que es una copa degradada, dañada, con una o pocas ramas, copa parcialmente simétrica, o rala, con medio círculo o medio óvalo, y la copa simétrica, formando un círculo completo, perfecto. Los resultados. Bueno, los resultados para este trabajo son los siguientes. El incremento promedio anual en diámetro mínimo, medio y máximo de calofilium resiliente por categoría diamétrica en un sistema agroforestal abandonado fueron los siguientes. Donde las categorías diamétricas 10 presentaron un máximo incremento de 5.4 centímetros por año. La categoría 30 presentó un valor máximo de 7.57 y la categoría 35 presentó el valor de 3.98 centímetros anuales de incremento. Se muestra en la gráfica y se pueden ver las categorías diamétricas según cómo se comportaron en los dos años de medición. Para el sistema agroforestal activo se presentó la categoría 25 fue la que presentó mayores incrementos anuales de 4.34 seguido de esta fue la categoría 30 con valor de 3.71 centímetros de incremento anual y por último la categoría 40 3.47 centímetros acá abajo se muestra la gráfica donde se puede observar el comportamiento igual de cada categoría diamétrica durante los años de medición el incremento acumulado para árboles de calofilio en el sistema abandonado según la categoría diamétrica aquí se pueden observar cinco gráficas donde se muestran las diferentes categorías que fueron evaluadas según el modelo cuadrático se muestran los valores de R que son arriba de 0.92 para las cinco categorías lo cual nos indica que es un modelo muy viable para esta investigación que se ajustó muy bien la categoría diamétrica 10 por ejemplo está representada con el inciso A se muestran los árboles que tienen un mayor incremento para el inciso B es la categoría 15 y así sencillamente hasta llegar a la categoría 35 que es el inciso E para el sistema agroforestal activo se tiene que los valores de R variaron en comparación con el otro sistema donde para la categoría diamétrica 15 inciso A tuvo un valor de R cuadrado de 0.89 las siguientes categorías fueron muy tuvieron un valor de R muy alto muy bueno fueron superior a 0.95 a diferencia de la categoría diamétrica la D que es la 30 representó un valor de R de 0.93 con respecto a calidad de copa en iluminación y forma aquí se presentan unos cuadros y gráficas de este lado del lado izquierdo se representa el incremento por vida acumulado en diámetro mínimo medio y máximo de calofilium residencia por iluminación de copa aquí se muestran los incrementos pero ya tomando en cuenta la condición de iluminación de copa aquí la copa totalmente iluminada fue la que presentó mayores incrementos en diámetro durante los dos años de medición la que presentó menor incremento fue la copa poco iluminada en esta gráfica se puede ver más a detalle cómo fue incrementando este diámetro en los dos años de medición para la condición del sistema agroforestal activo sólo se presentaron dos dos condiciones que es parcialmente iluminada y poco iluminada donde la parcialmente iluminada fue la que presentó valores más altos como en este caso que fue de 3.93 centímetros anuales y en la gráfica se pueden observar sólo dos líneas que tienden a una tendencia positiva bueno el incremento acumulado en diámetro por árboles de calofilio en brasiliense en un sistema abandonado por iluminación de copa aquí se tienen las gráficas de cada condicionante igual con el modelo cuadrático donde los valores de R aquí sí fueron significativos pero no tanto como esperarían fueron de 0.77 a 0.80 para el sistema agroforestal activo los valores de R fueron más elevados a diferencia de la anterior en este caso fue de 0.84 y de 0.83 aquí se ven más mayor cantidad de árboles ya que sólo fueron dos condiciones el incremento promedio acumulado en diámetro mínimo medio y máximo de calofilio en brasiliense cambios según la forma de copa bueno en este caso se presentaron sólo dos condiciones que fue la copa parcialmente simétrica y la asimétrica donde la copa asimétrica fue la que presentó mayores incrementos fueron un valor de 4.03 centímetros anuales para el sistema activo la copa parcialmente simétrica fue la que presentó mayores incrementos después de 4.49 centímetros anuales acá abajo se pueden ver las gráficas igual de los árboles en los dos años de medición donde la copa parcialmente simétrica fue la que tuvo mayores incrementos el incremento promedio acumulado en diámetro para árboles de calofilio en brasiliense en un sistema agroforestal abandonado por forma de copa según la categoría diamétrica aquí en este caso se presenta el modelo que se usó el cuadrático con valor de r 0.78 y el valor de en la siguiente condición fue de 0.76 igual los valores de r fueron bajos pero fue por el número de individuos que presentó y por la condición que presentó el incremento promedio acumulado para el sistema agroforestal activo en este caso ya los valores de r fueron más más elevados ya fueron de 0.83 0.84 el análisis de correspondencia múltiple en incremento y tecnología de calofilio en brasiliense en un sistema agroforestal activo y en un abandonado en estas gráficas se puede observar que el diámetro estuvo influido influenciado por la emergencia de hojas y por la caída de hojas más que nada la fructificación la caída de hojas la y las otras bueno esas dos no influyeron en el incremento en diámetro para la categoría siguiente el diámetro estuvo influenciado igual por la caída de hojas y la emergencia de hojas para la c esta no no fue su comportamiento no fue alterado por ninguna de las cuatro condiciones la tecnología igual para la d y para la e bueno se la discusión en el predio de Trapiche de Santiago donde se llevó a cabo este estudio la especie de calofilio en silencio tuvo incremento en diámetro bueno en el sistema agroforestal abandonado solo en la categoría 10 y la categoría 30 y para el activo solo en la categoría 25 y la 15 se concluye el sistema agroforestal activo los incrementos fueron mayores en comparación con el sistema agroforestal abandonado gracias a las labores vinícolas que se le proporcionan a este sistema respecto a las variables tecnológicas se comprobó que estas no interfieren en el incremento en diámetro de esta especie de esta Gracias.